Hola, el origen de Rodríguez Para ti me será que yo tengo un tesoro Para ti me será que yo tengo un tesoro Y te lo daré cuando estemos solos Y te lo daré cuando estemos solos Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí Monsionero.com Vítico A esperanza Para ti me será que yo tengo una cosita Para ti me será que yo tengo una cosita Y te la daré por la mañanita Y te la daré por la mañanita Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí Rosalde Espinal Ricardone Mami Para ti me será que yo tengo una cosita ¡Ey! ¡Nobrigo! ¡Tócale a Luis Rodríguez, su vida! ¡Otro concepto! ¡Jolcino! ¡Marquito Espinal! ¡A la orilla el mar, canta una sirena! ¡A la orilla el mar, canta una sirena! Y ella me ayudó a llorar mis penas Y ella me ayudó a llorar mis penas ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Equenza! ¡A la noche! ¡Iguaya, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!